El lanzamiento de Day of Tentacles Remastered ha vuelto a generar la pregunta recurrente de por qué ya no se hacen juegos como la aventura de Bernard Huggy Laverne contra el tentáculo púrpura. Nosotros no tenemos la respuesta, pero sí que conocemos la historia del género y de la compañía lo suficiente como para llenar nuestro buche nostálgico un rato, hasta que llegue la próxima remasterización y nos vuelvan a entrar las dudas existenciales. En el año 1986, Josh Lucas ya era muy rico, y entre las múltiples empresas que había creado había una que llevaba desde el 82 creando videojuegos. Aprovechando que acababa de producir la película dentro del laberinto y que tenía unos chicos que hacían juegos, decidió mezclar ambos conceptos. El resultado no era tan bueno como lo que vendría después, pero dio pie a que se comenzase a trabajar en el género. Un año después, Ron Gilbert creaba el motor para Aventuras Scum, para lanzar al mercado otro juego, esta vez basado en una licencia nueva llamada Maniac Mansion. En él tendríamos que rescatar a Sandy, la novia de David, que había sido raptada por la peculiar y oscura familia Edison. Lo genial es que teníamos que elegir a dos amigos de nuestra banda para que nos acompañasen. Cada uno tenía sus propias habilidades, lo que hacía que el juego fuese más complicado. Después del éxito de Maniac Mansion llegó el primer fracaso, el de Zach McCracken. Este juego que por otro lado recibió buenas críticas, se encontró con el rechazo pleno del público, que no corrió a comprarlo. Por supuesto, dicho fracaso acabó por convertirlo en un juego de culto, lo que ha conllevado que se creen varias secuelas hechas por los fans, para que nadie se queje. Por suerte, el pequeño pinchazo del anterior título no evitó que se lanzase la aventura gráfica inspirada en la película Indiana Jones y la última cruzada. Aquel juego mostraba como pocas veces hasta donde se podía llegar adaptando una película, dejando el nivel muy alto. De hecho, en algunos momentos llegaba incluso más lejos que la cinta dirigida por Spielberg. Como no podía ser de otra forma, aquello fue un éxito total. Los 90 comenzaron con dos titulazos. El primero de ellos fue Loom, una preciosa aventura de corte fantástico en la que los chicos de Lucas consiguieron crear un interfaz novedoso en el que las acciones estaban directamente vinculadas a melodías. Si conocías una música podía realizar nuevas acciones, lo que hacía que a medida que jugásemos pudiésemos realizar más cosas. ¿Te suena de algo, Link? Pese a la belleza del juego, de la música basada en composiciones de Tchaikovsky y de su argumento, aquella obra no triunfó. Aunque esto no impidió que gracias a Indy3 se le diese a los chicos de Lucasfilm toda la libertad del mundo para que siguiesen creando. Ron Gilbert volvió a la primera plana con una nueva historia original, esta vez una de piratas que con un sentido del humor inusual, definió esta vez sí lo que sería la estructura y las reglas de la época dorada de las aventuras gráficas de Lucas, separándose radicalmente de Sierra, su gran rival en aquella época. Por supuesto, Monkey Island y Guybrush Thripgood se convirtieron en auténticas leyendas. Poco tardó el equipo de Ron Gilbert en abordar una secuela de las aventuras de Guybrush. Esta vez el guión era más complejo, el aspecto gráfico había sido reescrito y mejorado y en líneas generales todo había sido más pulido. Si no fuese porque tuvo un final algo confuso y que dejó a más de uno con el culo torcido, nos encontraríamos con la obra perfecta de su género. En todo caso, tanto la primera entrega como su secuela se convirtieron en los juegos más aplaudidos de la Edad de Oro y por otro lado fueron los primeros en remasterizarse para los jugadores de esta era. Con muchos de los hallazgos de la secuela de Monkey Island a sus espaldas, el regreso de Indiana Jones a la aventura gráfica con historia original incluida no podía ser mejor. Para esta aventura trataron de renovar el género creando tres caminos diferentes, para los que quisieran más acción o pensar más, así como un sistema que permitía cambiar de lugar algunos objetos para mejorar la rejugabilidad. Lo que más nos duele de este juego es que no se convirtiese en la cuarta película del arqueólogo y que tuviésemos que soportar aquella en la que Indy se las ve con marcianos. ¿Cómo te echamos de menos, Sofía Habgut? Aunque había trabajado como programador y guionista de los Monkey Island, no es hasta Day of Tentacle, la secuela de Maniac Mansion, cuando Tim Shaffer se pone al carro de la dirección junto a Dave Grossman. Esta nueva aventura simplifica todas las novedades de Fate of Atlantis, pero consigue llegar más lejos con un sentido del humor y unos puzles completamente descacharrantes. Gracias a su remasterización hemos vuelto a descubrir lo cerca que estuvieron estos chicos de alcanzar la absoluta y redonda perfección. El mismo año que se estrenó Day of Tentacle, en LucasArts le dan a Steve Purcell, un diseñador de la compañía, la oportunidad de explotar a sus personajes Sam y Max, un perro alcohólico y un conejo psicópata que se han metido a detectives privados. La aventura toma el camino del humor descacharrante y pierde el sistema de verbos clásico, adoptando un nuevo interfaz que nos deja ver la pantalla completa en todo momento. No es la obra más brillante de LucasArts, pero no por ello es menos reseñable. Por primera vez en la historia de la compañía, necesitaron más de un año para lanzar su nuevo juego. Otra vez con Tim Shaffer a la cabeza se lanzó Full Throttle, una romántica y personal visión de un mundo a lo Mad Max en el que el autor intentó declarar su amor por las motos y el rock and roll. Shaffer confesó en algún momento que en Day of Tentacle fue la última vez que disfrutó haciendo un juego, y eso parece notarse en esta obra, que ganó demasiado en complejidad técnica para aprovechar las posibilidades del CD-ROM, haciendo que los costes y la producción fuesen bastante más complicados. Eso y un final amargo hicieron que poco después incluso se cancelase una posible secuela cuando estaba prácticamente acabada. El mismo año en que nos metimos en la piel de Ben de los Polcats, también lo hicimos en la de Boston Law, el militar astronauta protagonista de The Dig. Aquí tenemos de nuevo muchos elementos que habrían querido para sí muchos desarrolladores. Una compleja historia que Spielberg soñó para su serie Cuentos Asombrosos. El apoyo incondicional de Industrial Light & Magic en los efectos especiales. Todo el poder de LucasArts. Pese a que el juego es muy bueno, su carencia de humor y de personajes hizo que se recibiese tibiamente. En la recta final de la era dorada de LucasArts se intentó recuperar Monkey Island, pero sin Ron Gilbert o Tim Shaffer. Sí, gráficamente está fenomenal y algunos momentos son magistrales, pero el juego ya no tenía la magia de sus dos antecesores. Aquí comienza el descenso de Guy Bruce a los infiernos, después de haber sido el personaje más grande de su género. Shaffer vuelve a intentarlo con LucasArts por última vez. Esta vez se nos puso folclórico y creó el mundo más grande, mejor diseñado y más interesante de toda su obra. El viaje de tres años por los infiernos de Manny Calavera, Otis y Merche Colomar es absolutamente genial. Sí, el juego tuvo sus bugs. Se cambió demasiado el estilo, algunos momentos tenían un acabado raruno, pero su historia, su música y sus personajes son tan geniales que se perdona todo lo malo. Si no fuese porque hicieron tantos juegos magistrales en tan poco tiempo, nos encontraríamos con el mejor exponente de su estudio. A estas alturas ya sabíamos que el género había caído. A Lucas le comenzaban a preocupar los beneficios, y estos juegos solo existían porque en algunos países europeos todavía se compraban. Se trató de sacar, más provecho aún, a Monkey Island para venderlo en la exitosa PlayStation 2, creando una secuela horrible que nadie quiso. Con este pequeño esperpento, se sentenció el final de la aventura para LucasArts, lo que nos da pie a hablar de qué pasó después con todos estos personajes. Por suerte, unos empleados de LucasArts montaron Telltale Games, recuperando como uno de sus primeros proyectos la licencia de Sammy Max. Con ellos crearon dos series, Salvan al Mundo y Más Allá del Tiempo y el Espacio. Pese a sus deficiencias gráficas, los juegos son de los mejores de la compañía. Después del éxito de Sammy Max, la propia LucasArts encargó a Telltale la recuperación de Monkey Island. Las intenciones fueron buenas, pero el público había perdido el interés por los personajes. LucasArts, antes de su muerte, lanzó para nuestro gozo una edición especial del clásico juego de Guybrush y compañía. Para ellos habían rediseñado de cero los gráficos, permitiendo que jugásemos tanto de la nueva forma como con su aspecto original. Hubo críticas al respecto, pero el resultado, pese a su nuevo envase, tenía un punto interesante. Un año después y como último lanzamiento de LucasArts, se reditó también la segunda parte de la historia de piratas, manteniendo el mismo estilo de los gráficos de la edición especial anterior. De nuevo surgieron voces a favor y en contra. E insistimos, a todas sus críticas se puede contestar con un funciona en Xbox 360 o en un móvil y una Xbox One ahora gracias a la retrocompatibilidad y puedo verlo con gráficos VGA si me place. Para fin trabajando juntos desde la época de The Secret of Monkey Island. Gracias a la infraestructura de Shaffer con sus estudios Double Fine y a la mente de Gilbert nació The Cape. No, no es exactamente una aventura gráfica, pero sus personajes y su jugabilidad están a la altura de los clásicos. La acogida de The Cape hizo que Shaffer se replantease volver al género. El artista se montó un crowdfunding al que no le faltaron detractores, con el que juntó mucho más dinero del que necesitaba en principio para hacer su primera aventura gráfica desde Green Fandango. La historia comenzó muy bien, aunque al final la estructura en dos partes, el tiempo entre cada lanzamiento y la propuesta final acabó dejándonos algo fríos. Sony aprovechó el E3 de 2014 para hacernos cosquillitas, con los clásicos de LucasArts convertidos en juegos de culto, sepultados bajo la injusta desaparición del sello después de la venta a Disney de todas las compañías de George Lucas, que el gigante japonés facilitase que Double Fine recuperase algunos clásicos para reeditarlos a la altura de las exigencias de PlayStation 4, no era moco de pavo. Para nuestra desilusión, el juego pese a todo se remasterizó demasiado poco, podían haber metido más mano, redibujar escenarios, ganar en formato, volver a modelar algunos personajes… Nos queda que podemos volver a jugar al clásico en los soportes actuales… Shaffer volvió a hacer lo mismo que con Green Fandango, darle una mayor definición a su juego para que se pudiese ejecutar hoy. Sin embargo, mientras que en Green Fandango da la sensación de que se podía haber hecho más, en Day of Tentacle todo está en su justa medida. La remasterización tiene más de lo que aparenta, pero todo sin cambiar ni un centímetro lo que había hecho grande al original. ¿Y qué nos depara el futuro? Pues para empezar, el esperado regreso al género de Ron Gilbert. El creador de Maniac Mansion ha vuelto a su estilo gráfico original para replantear una nueva aventura de corte clásico. Humor, personajes alocados, ochenterismo y muchas sorpresas son lo que nos dejará probar en unos meses, esta vez sin el respaldo de Team Shaffer. Y mientras Double Fine continúa su labor de rescate con una versión de Full Throttle, de la que viendo lo que se ha hecho con Day of Tentacle, sabemos perfectamente que podemos esperar. ¿Qué aventura querríais volver a ver de aquellos años? ¿Cuál es vuestra favorita de toda esa larga lista de juegos memorables de LucasArts? No dudéis en contárnoslo y, por supuesto, no dejéis de ver nuestros reportajes en Vandal Televisión. Y, por supuesto, no dejéis de mirar vuestra espalda. Siempre puede haber un mono de tres cabezas. ¡Suscríbete al canal!